Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 237 de Black Clover en el cual el enemigo de Niebla está haciendo desastres con todo Amanecer Dorado quedando únicamente dos guerreros disponibles, Klaus y Letoil ellos a pesar de que están resistiendo, están ya en muy mal estado primeramente, Klaus es literalmente un alfiletero después de todos los ataques que han entrado y eso que tiene cuatro escudos de alta densidad defendiéndolo mientras que por otro lado, Letoil no puede atacar porque no sabe ni siquiera donde está y ella está utilizando en este momento Otter Compass para poder mantenerse oculta y que no sufrir daño a pesar de que eso le está consumiendo el mana a Kilos es gracias a que Juno llega, que en ese momento logra disipar la niebla Letoil hace un movimiento, logra quitar de su función aventajada al enemigo de niebla y es Klaus el que termina dando el golpe final cuando el enemigo dice, pero ¿cómo es que te puedes seguir moviendo con ese cuerpo? porque entreno todos los días y vemos un poco de la motivación de él que dice es que comparado con otros guerreros natos, otros magos que tienen magia primordial yo me tengo que esforzar aún más porque si no lo hago me van a dejar muy atrás y siguiendo mi moto de caballero mágico no me puedo dar por vencido eso les da la victoria y los dos guerreros de clase baja que atacaron están eliminados sin embargo, el enemigo de Vengeance lo derrota y él se ve completamente entero así que aquí nos vamos a dar a entender de que se había teorizado de que posiblemente Juno vaya a viajar al reino espada bueno, eso era pensando que Vengeance iba a lograr vencer a su enemigo Vengeance está vencido, los tres que quedan disponibles para pelear no están en condiciones posiblemente se vayan a rendir y esto vaya a ser gracias a que Juno es un príncipe eso les va a dar como que la negociación posible para que dejen amanecer dorado y regrese con un rehén muy poderoso que le va a llamar la atención al verdadero rey de espada así que me imagino que así es como va a realizarse todo este proceso porque nos queda pensar no creo que vayan a querer pelear contra él a pesar de que tengan la intención, no pueden así que eso es todo recuerda que si te gustó el video me hagas un me gusta compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego